¿Qué tal compañeros de la mecánica de motocicletas? Les habla su buen amigo el Chocoroll Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video para nuestro canal En esta ocasión tenemos esta motocicleta que es de la marca Itálica En específico una 250Z del año 2017 que nos llega al taller por un problema de carga Ahorita lo que vamos a hacer es hacerle una prueba de voltaje ¿Cómo le vamos a poner en nuestro multímetro? Lo vamos a poner en 20 voltios de corriente continua Ahí lo ponemos y vamos a ocupar esto Lo que utilizamos para arrancarla es el arrancador que tenemos Para que nosotros pudiéramos echar a andar la motocicleta Entonces vemos, fíjense Vamos al revés Ahí está ¿Pero por qué nos marca eso? Porque el cargador le está metiendo esa carga Ahora lo vamos a apagar Ahí está Y vemos que la batería comienza a bajarse Entonces aquí tenemos un problema de carga muy serio Vamos a identificarlo en unos pasos sencillos Recuerden que el sistema de carga de una motocicleta cualquiera Son tres componentes esenciales El primero es el estator Que comúnmente le llamamos corona El estator o las bobinas de carga También le llamamos de esa manera El otro es nuestro regulador Y por último tenemos nuestra batería ¿Sale? El regulador lógicamente actualmente los tenemos como reguladores, rectificadores Pero también son componentes esenciales de nuestro sistema de carga Entonces se los vuelvo a repetir Corona o estator Regulador, rectificador y batería Ahora vamos a conseguir primero Tener las pruebas suficientes para determinar cuál es la falla que tiene esta motocicleta En primer lugar Yo les recomiendo comenzar con la batería ¿Sale? Pero en este caso el cliente nos comentó que la batería está totalmente nueva No tiene ni una semana que se la compró Pensando que ese era el problema Entonces ya nos ahorramos el trabajo de checar la batería Ahora nos vamos con los otros dos componentes Que sería el regulador, rectificador y la corona Las pruebas que yo le hago a la corona o al estator que está de este lado Son básicamente dos ¿Hay más pruebas? Sí, hay más pruebas Pero para que yo pueda determinar si una batería Perdón, si una corona está funcionando correctamente Son dos pruebas que yo le hago Acuérdense que el tiempo es oro en la mecánica Entonces entre más rápido nosotros diagnostiquemos Pues más vamos a ganar ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desenchufar en este caso Aquí está Vemos que es un regulador trifásico De un... Bueno, ya sería de onda completa Pero en esos temas no nos vamos a meter Vamos a ocupar ahora nuestro multímetro Ahora lo vamos a poner en la escala de continuidad Vamos a poner en la escala de continuidad Y vamos a checar si hay resistencia entre todos los cables Vemos Aquí tenemos una resistencia de 1.9 1.8 Vamos a ver la otra Fíjense, aquí yo estoy tocando Y no existe ninguna continuidad Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay un problema Tenemos un problema preciso Pero para que yo pueda descartar Para que yo pueda descartar Que este problema me está mandando Sea correcto Lo que voy a utilizar es nuestra lámpara de pruebas Aquí tenemos una lámpara de pruebas Positivo, perdón, negativo Prende azul Positivo nos prende verde Lo que pasa es que se nos fundió la vez pasada Prendía rojito Pero ahora nos está prendiendo el positivo verde ¿Qué? Quiero probar con esto Que no exista continuidad de tierra o masa Como le quieran llamar Tierra o masa de chasis de batería Hacia la corona ¿Por qué? Porque si existe esa continuidad Quiere decir que nuestra corona está en mal estado Entonces, vamos a probar Probamos y fíjense Me está marcando continuidad Eso quiere decir que nuestra corona Está en muy mal estado Y además son dos cables Los que están haciendo contacto con tierra o con masa Entonces, deben de estar así Los tres cables no deben de marcar absolutamente nada Así como lo estoy poniendo aquí Pero en este caso, fíjense Lo toco y quiere decir que está tocando masa La manera ya de rectificar Ya sabemos cuál es el problema La manera de rectificar Pues es esto Fíjense Poniendo una terminal En la misma escala de continuidad Vamos a poner uno Y ponemos a tierra o masa Y vean Cómo nos está marcando continuidad Que efectivamente Nuestra corona Está aterrizada a tierra Y es por eso Que no nos están mandando La carga suficiente O bien la corriente suficiente Para que el regulador Haga su función Y comience a cargar la batería Entonces vamos a hacer el cambio de corona Miren Acabamos de destapar Esa tapa del cárter Y fíjense Lo que tenemos aquí Están totalmente quemadas Quemados Estos cables de la bobina Fíjense Aquí los tenemos Entonces Solamente hay dos opciones Aquí es Mandar a reembobinar esto O bien Este Cambiarla completamente Nosotros vamos a optar por cambiarla Y Bueno Aquí está La falla Que tenemos En Nuestra motocicleta Gracias por ver el video Gracias por ver el video